¡Suscríbete al canal! Este es el mejor equipamiento que puede existir en el planeta después del propio peso de nuestro cuerpo, por supuesto. Pero con este equipamiento se puede trabajar todo el cuerpo. Y hoy, hoy nos vamos a concentrar en tres grupos musculares. Las piernas y los glúteos en un solo ejercicio. El grupo muscular número dos son los bíceps, los brazos. Y el grupo muscular número tres, los hombros. Yo voy a hacer un superset, que quiere decir voy a hacer tres grupos musculares sin parar y un mínimo descanso entre set y set para comenzar de nuevo. Este circuito requiere de tres sets. Bueno, vamos a comenzar con sentadillas. Lo que voy a hacer es, me voy a separar los pies de la abertura de los hombros. Voy a pisar el tubo para crear resistencia. De acá voy a tener los manillares hacia los hombros. Las palmas de las manos apuntan una hacia la otra. Y de acá, como siempre, voy a pretender que me siento en una silla y vuelvo a levantarme. Pero la resistencia del tubo va a hacer que el grupo muscular de las piernas y los glúteos, los glúteos trabajen un poco mejor. Es muy temprano la mañana, ya no, todavía recién me estoy despertando. Por eso es que me estoy trabando, ¿ok? Bueno, mi gente, vamos a hacer doce repeticiones por ejercicio. Y en tres, dos, uno, comencemos. De arriba, uno, dos, y tres, cuatro. Como siempre digo, cuando hacemos sentadillas, la cola siempre hacia atrás. No dejen que la rodilla pase la punta de los dedos del pie. Y el peso del cuerpo siempre lo mantenemos en dos talones, ¿ok? Porque así engañamos todos los músculos de la cintura para abajo. Vamos, dame dos más. De arriba uno, de arriba dos. Y acá, la misma abertura de los pies. Y vamos a hacer bíceps. Vamos a traer los manillares todo por arriba y todo para abajo. El tubo tiene la tendencia de hacer esto. Traerte para abajo muy rápido. No dejes que eso pase, ¿ok? Nosotros mantenemos, controlamos el tiempo. Vamos arriba en uno y bajamos en dos y tres. Cuentas, dale, vamos. Arriba uno. Y arriba dos. Y tres. Cuanto más lento lo hacemos, más trabaja ese músculo. Por lo tanto, más calorías va a quemar. Se va a poner más duro. Se va a tonificar más rápido. Vamos, cinco. Seis, dame seis. Seis más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Bueno, ahora lo que quiero que hagamos es, por un solo pie, vas a pisar la mitad del tubo. Vamos a traer los manillares hacia adelante y hacia los lados. Cuando vamos hacia adelante, trabajamos la parte del frente del hombro. Cuando vamos al lado, trabajamos la parte del lado del hombro. Así que vamos por dos. Arriba una. Y vamos dos. Y tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis más. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No más. Cinco. Y seis. Con este ya se empieza a sentir como quema esos hombros. Dale, vamos. Como dije antes, un pequeño descanso entre set y set para mejores resultados. Y ahora seguimos con el ejercicio, perdón, con el set número dos. Vamos, otra vez. Posición de sentadillas. Creamos un poco de resistencia. Ahí los manillares apuntan uno a otro. Vamos por dos. Arriba una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Bueno. Y acá vamos a los biceps. Como dije antes, no se apuren. Nosotros mantenemos el tiempo. Dale. Y dos. Tres. Cuatro. Porque sí, todo para arriba y todo para abajo. Los codos siempre quedan pegaditos al cuerpo. Seis más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¡Uh! Al tener mínimo descanso, se sienten esos músculos que están súper, súper apretados. Pero en su... Se siente bien. Vamos. Hombros adentro, al frente y a los lados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Si necesitas un descanso, te lo tomás. Seis más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Para este último, si es muy difícil con los dos, lo que haces, lo haces con uno solo. Entonces vas a un lado primero, al frente primero, perdón, al lado y después vas al otro lado. Lo más importante es que no dejes que el tubo va a ir. Ahí no tenemos nada de resistencia, así que hay que crear un poco de resistencia. Ahí. Si esto no se mueve así, ahí entonces tenemos más resistencia, ¿ok? Eso es lo único que hay que mirar si lo hacemos con un lado solo a la vez porque está muy duro con los dos. Ahora, un respirito y vamos por el set número tres. Vamos, mi gente, aquí va. No me dejen, es pura vida, como dicen mis amigos los ticos. Y ahí vamos. Sentadillas otra vez para trabajar todos los músculos, las piernas y los glúteos. Vamos, atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dame seis más. No te dejes, no te dejes. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y acá vamos los bíceps. De arriba y abajo. Todo para arriba, todo para abajo. Los codos siempre pegados al cuerpo. Como verás, yo no muevo los codos, ¿eh? Están ahí pegados, como si hubiera puesto ahí pegamento. No se mueve. Seis. Seis más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Mirá, el último. Voy a hacer seis dobles. Voy a hacer seis simples con un solo brazo para demostrarte cómo podés hacerlo de la versión modificada. Bueno, ¿y por qué no empecemos con la versión modificada entonces? Ahí, como te dije antes, que tenga un poco de resistencia, ¿ok? Si esto se mueve así, no tiene nada de resistencia. Ahí, le damos un poco más. Y vamos, ahí y al lado. Y al lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Esa sería la versión modificada si no lo podés hacer con los dos tubos al mismo tiempo. Perdón, con los dos brazos al mismo tiempo. El tubo no, el tubo es uno solo. Vamos, y ahí al frente y al lado, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ahora voy a hacer la versión que estaba haciendo antes, con los dos brazos al mismo tiempo. Y ahí, vamos por seis. Al frente y al lado, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ahí estuvo. ¡Uh! Muy bien mi gente activa. Ese fue solamente un circuito. Super set. Hicimos tres set, que es un circuito, como lo dije antes. Para mejorar el resultado, repite este circuito de dos a trece veces más durante el día. Bueno mi gente, si les ha gustado este video, ya saben que me pueden dar un like ahí abajo donde aparece el pulgar hacia arriba. Para dejarme saber que les ha gustado y así motivarme a hacer más videos para ustedes. Se suscriben, porque así les llega un email a su correo electrónico que ya tengo un video nuevo. Y también lo comparten, como siempre digo, si ustedes transpiraron la gota gorda, hagan que sus amigos y familiares también la transpiren. Bueno mi gente activa, un saludo cordial, pura vida y nos vemos en la próxima. Chau, chau.